La confrontación en Morena por la candidatura a gobernador de Puebla de 2024 se avivó este lunes entre los aspirantes Claudia Rivera y Alejandro Armenta. El detonante fue una sentencia del Tribunal Electoral del Estado que impide al expresidente municipal registrarse como abanderada en la elección del año próximo. En conferencia de medios, Rivera acusó que enfrenta un ataque político e insinuó que el senador Armenta podría tener participación por la cercanía que existe entre él y la presidente del tribunal local, Idamis Pastor, quien propuso la inhabilitación en su contra ya que fue la magistrada ponente en el juicio. La sentencia fue aprobada el 27 de enero. Se motiva en una denuncia presentada hace más de dos años cuando Claudia Rivera se preparaba para buscar la reelección como alcaldesa. Una exfuncionaria del ayuntamiento la acusó de asignarle un salario menor al de sus pares del sexo opuesto, señalamiento que el tribunal de Puebla juzgó suficiente para ordenar la inscripción de la excedil al catálogo de sujetos sancionados por violencia política, donde permanecerá cuatro años y cuatro meses en los que no podrá competir por un cargo de elección popular. El exmuncipe descartó la acusación este día y aseguró que será anulada por el tribunal electoral del poder judicial de la federación. Al mismo tiempo, lamentó que haya grupos políticos que usen a las instituciones para saciar intereses particulares porque es una conducta opuesta al ideario de Morena. Yo creo más bien que las instituciones deben de servir a la ciudadanía. Lo que no queremos y lo que está combatiendo Morena, lo que están combatiendo los principios y de ahí tan importante estas tareas a las que incluso el Instituto de Formación Política se ha involucrado, a que las personas que lleguen a Morena, aunque vengan de otros partidos políticos, conozcan cuáles son los principios y entonces reconozcan que las instituciones están para servir a la ciudadanía y no para servir intereses particulares. Yo, o aquí algo importante hay que preguntarnos, ¿no? ¿A qué le temen quienes estén detrás de este tipo de prácticas? Cuestionado sobre el tema, Alejandro Armenta, quien forma parte de ese grupo de personas aludidas por Rivera, que se incorporaron a Regeneración Nacional tras formar parte de otro partido, en el caso del senador Elpri, descartó haber tenido injerencia en la resolución del Tribunal Estatal e incluso ofreció a su compañera de partido su equipo de abogados para que la asesoren en su defensa. Claudia sabe que tiene todo mi apoyo y pongo a disposición a mis abogados para que le ayuden en la sala regional. Acabo de decir que fue un exceso, un exceso del tribunal, la sanción o por lo menos la ruta que va. Entonces, no aplica conmigo el comentario. Le envío a Claudia un abrazo. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la jornada de oriente y selecciona unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR. Que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla. Y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.